hola bienvenidos a mi canal soy Yoliana Gamboa y este vídeo estaba súper esperado por todas ustedes y por supuesto por mí son 15 días participando en este sorteo de la mano con Innoir en este sorteo vamos a entregar tres kits de productos capilares de esta marca que ha sido premiada que ha tenido reconocimiento a nivel mundial por la calidad de sus productos y aprovecho para darle un agradecimiento súper especial a la marca por unirse en esta celebración muchísimas gracias a todas las personas que han participado de verdad que estoy súper emocionada porque desde muy temprano me levantaba y estaba pegada al celular para revisar sus comentarios toda la buena energía hubo personas a las cuales les bloquearon la cuenta por la intensidad de escribir comentarios y bueno a mí a mí me divierte mucho eso todo eso hace parte del concurso al otro día podían volver a escribir y bueno estoy frente a mi computador lo tengo en una página una página muy sencilla pero que nos permite elegir de manera aleatoria a las ganadoras también tengo mi celular aquí en la foto de la publicación van más de 800 comentarios hace un ratico eran 700 están todas ahí comentando súper apuradas para poder quedar en uno de estos tres lugares yo les voy a recomendar rápidamente yo les voy a recordar rápidamente cuáles eran las condiciones para participar uno darle like a la foto del sorteo suscribirse a mi canal de youtube y activar la campanita de notificaciones dos seguir las cuentas de arroba y no ar raya el piso colombia y arroba y oliana gambó a mi cuenta en instagram dejar un comentario invitando a tres amigas a que se suscribieran a que participaran también compartir ver y compartir mi anterior vídeo aquí en youtube que es el vídeo donde explico las condiciones del sorteo y seis estar en colombia ok bueno yo recuerdo nombres de hecho por aquí los estoy viendo andreita julia alexandra díaz luz daris coco yo dan y palacio 56 super activa igual que luz daris helen buchelli super activa también desde por la mañana me llegaban sus comentarios esto ha sido muy divertido yo la verdad estoy muy emocionada así que les deseo muchísima suerte y bueno sin más preámbulos vamos a realizar el sorteo así que lo haré en esta página para que ustedes vean cómo es vamos a realizar un sorteo esto es una página totalmente abierta a cualquier persona en internet aquí pongo mí a mi instagram arroba yoliana gambó a mi correo y entonces aquí me va a mostrar las publicaciones que he hecho guau hace un rato tenía 700 comentarios ya en 800 vamos a esperar que cargue la lista de comentarios y les voy a mostrar para que ustedes vean que por ahí seguramente están ustedes a ver arroba dani palacio ha sido muy activa también tenemos andreita también está helen buchelli super activa de temprano todos los días comenta vamos a ver quién más está por ahí los dar y con los daris cogollo ha estado súper activa también shahir herrera bueno y para todas las demás muchísimas 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 suerte por ahí está julie también julie alexandra díaz estuvo activa también comentando ya estando aquí van a cargar todos los comentarios en esta página y el sistema nos va a dar la ganadora la persona que va a ocupar el puesto número 3 ok el tercer lugar para este tercer lugar la ganadora se llevará un óleo de argán de 60 mililitros de la marca y no ar y la ganadora del tercer lugar es dani palacio 56 felicitaciones aquí podemos ver si que etiquetado a sus tres amigas por tres amigos muy bien dani palacio felicitaciones la marca y no ar se pondrá en contacto contigo para entregarte el premio muchas gracias por participar gracias por estar siempre activa vamos por el segundo lugar a la cuenta de tres 1 2 y 3 y la ganadora es helen mucheli felicitaciones helen te llevas un dúo de champú y acondicionador de 250 mililitros de innovar según la problemática de tu cabello recuerden ganadoras que la marca no yo la marca se va a estar contactando con ustedes para hacerles la entrega de sus premios y ahora pero vamos con el tan anhelado primer lugar que se va a llevar un kit completo de la línea divine course champú de 500 mililitros acondicionador de 500 mililitros máscara de 450 gramos y gel finalizador de 240 mililitros o si la chica que gana no es rizada pues va a tener la oportunidad de cambiar este premio por otra línea de la marca y no ar que se ajuste a su tipo de cabello listo preparadas vamos por ese primer lugar mucha suerte para todas y la ganadora es estará andreita echeverry felicitaciones felicitaciones andreita de verdad muchísimas gracias por haber participado muchísimas gracias por haber estado tan entregadas estos 15 días ahí intensos escribiendo recomendando con toda su buena energía también felicitaciones de verdad que disfruten de estos productos que son de verdad tan buenos yo los uso los recomiendo además que tienen distinción a nivel mundial por la calidad que tienen así que bueno muchas felicitaciones gracias a las demás personas por participar de verdad de corazón esto era lo mínimo que yo podía hacer por ustedes porque es que ya somos más de 106 mil integrantes en esta familia youtubera yo tenía que celebrar tenía que retribuirles de alguna manera todo el apoyo y el cariño que ustedes me brindan a mí estoy súper feliz por la llegada de la placa de mis 100 mil suscriptores si no se han visto el vídeo les dejo el link aquí y gracias a la marca de verdad por unirse por estar siempre presentes aquí en mi canal yo ya había hecho un vídeo hablando de la calidad de sus productos también les dejo el link aquí arribita y bueno no me queda más que de verdad seguirles diciendo infinitas gracias darle siempre la bienvenida en mi canal y prometerles que va a seguir subiendo contenido de salud y belleza para todas ustedes que se lo merecen merecen lo mejor de mí nos vemos en un próximo vídeo besitos muchas felicitaciones y seguiré haciendo sorteos porque esto es súper divertido así que atentas para que sigan participando chao